Música Mi nombre completo es Claudia Noemí Oshiro Soy nacida de Buenos Aires, Argentina La ciudad de Buenos Aires Mis padres son oriundos de la isla de Okinawa Después a los 5 años fue cuando yo empecé a participar en los concursos de karaoke De concursos de canto, ¿no? De la comunidad Nikkei Ah, ¿sí? ¿comenzaste a cantar? Sí, sí Mi mamá ya cantaba ella también en otros concursos de mayores, ¿no? Ya Entonces cuando yo era chiquita ella practicaba en casa Y yo me aprendía las canciones que mi mamá practicaba Cantaba canciones de Kaiokyoko, como le dicen Las canciones populares de Japón, ¿no? Ya Y enca también Bueno, y después más de a los 14, 12 Entre los 12 y los 13 fue cuando las primeras veces que gané los concursos Bueno, yo en Argentina, bueno, participaba en los concursos de karaoke Después de varias bandas Y cantaba de forma amateur en Argentina, en Buenos Aires El punto clave fue con Casero, ¿no? No, fue de casualidad, digamos, o sea, el productor que estaba grabando su disco Y luego llamó a la asociación japonesa de karaoke de Buenos Aires Y explicó, bueno, que Casero es que era grabar un tema en japonés y necesita un concurrista que sepa cantar en japonés Y ahí le dieron el número de teléfono y así fue como el cantor Al principio pensé que era una broma Pensé que era una broma, primero porque él es comediante Y yo lo veía, bueno, yo lo conocía que era, lo conocía por la tele, ¿no? Él tenía un programa sketch, no sabía si él en serio iba a cantar o que iba a hacer como un sketch o una broma o que me iba a hacer hacer, ¿no? Casero decía, él decía, es japonés, porque él sabía, ¿no? Él fue el que llevó el tema, pero la gente de su alrededor, claro, de no saber el idioma No sabían si realmente era japonés o si era otro idioma Y tú ya conocías la canción Claro, yo cuando fui a escuchar al estudio, este... Bueno, viste la introducción de Eshimauta, que es el que saca la guitarra Este... Escuché los dos primeros juntos y llegué a Eshimauta Y ya en esa época ya me tenía ganas, ¿no? De... De venirme a probar algo Tenía un pasaje que me había ganado en un concurso Entonces, este... Ya que tengo el pasaje, este... En ese momento también no sabía cómo, pero... Este... No sé, alguna audición o lo que sea O sea, de venirme a Japón y presentarme alguna de esas audiciones y probar suerte, no sé Este... Y de ahí fue que después, bueno... Este... En junio del 2002, venimos con Casero para el mundial Y después vinimos para el Kohaku Cuando vinimos para el Kohaku En la NHK, este... Después de ahí yo me quedé en Japón Ya... Este... Ya me había invitado a... Si quería participar como corista en su... En su gira de... Él estaba haciendo... Eh... Como solista Ah... En las giras por... Por el exterior Este... Así que mi... Me había... Me había invitado a hacer... Formar parte de... De la banda... Este... De su banda como solista, ¿no? Sí... Bueno... El primer CD que yo saqué... Este... Tenía muchos temas del folclore de Okinawa Entonces... Este... La promoción... Tuvo más enfoque... En... En... Lo que es Okinawa... Este... Este... Y haciendo link a... A mis raíces como... Hija de Okinawa, ¿no? Entonces es como que la gente de Okinawa... Este... Tiene como un poco de curiosidad, ¿no? A ver... Que cantará esta chica que viene de Argentina... Pero que... Este... Tiene... A veces... No... Y... Por suerte... No hay... Les gustó, ¿no? El segundo CD... Este... Tiene... Eh... Está centralizado en canciones pop, ¿no? Eh... Pero tiene mucho... Mucha esencia de Okinawa... Porque... Tiene muchos... Muchos temas de Egipto por gente... De Okinawa... Eh... Eh... Gente... Oriente de Okinawa, ¿no? Eh... El Divin... Y... Miembros del Parcha Club... Como el de... Mongo de Hapyaku... Este... Bueno, en todas estas... Personas yo... Eh... Pude conocerlas a través del primer álbum, ¿no? El primer álbum, ¿no? Como era... De canciones okinawaenses... Me dio posibilidad a participar de muchos eventos... Este... Donde salían... Este... Donde salían... Salen muchas... Asistas de... De... De Kinawa... El tercero... Bueno, el que salió ahora... Este lo grabé en... ¿Qué está diciendo? Este lo grabé en Argentina... Este... Eh... Es un álbum de canciones... Todas... Del folclor de Kinawa... Es un... Niño de Kinawa... Ya... Pero lo grabé en Argentina... Este... Con la ayuda de... De músicos Nick Case... Ya... De Argentina... Este... Yo me siento argentina... Me siento argentina... Pero también me siento... ¿Cómo se dice? Uchi Nancho... Sí... Porque siento que... Eh... De alguna forma... Tengo que expresar... ¿No? Este... Mis raíces... ¿No? Cuando canto... Bueno... El folclor de Kinawa... Es cuando... Me siento más... Este... Sincero... Yo creo que... El ser Nick Case... Es... Es... Eh... Es... Es un punto... A favor... ¿No? Al ser Nick Case... Uno tiene conocimientos... Por ahí... No... Tanto... ¿No? Este... Porque uno vive... En otro país... Pero... A través del... De los familiares... De los padres... De los abuelos... No tiene conocimientos... De... Cómo la gente de Japón... Piensa... Entonces... Este... Este... Teniendo... Las... Ambas... Culturas... Tanto la... La de... El país natal... Como la del... País de los ancestros... Este... Yo creo que... Es... Es más fácil... Adaptarse... Sabiendo... Esas cosas... Bueno... Muchas gracias... Por... Estar con nosotros hoy... Y bueno... Nos vemos... Nos vemos... Nos vemos... No... Muchas gracias a todos... Muchas gracias... Gracias... Nos vemos...